Jeremy Nelson, quiero que expliques qué es ese rayo de luz, ese portal bajo el que Jesús caminó. Explícalo. Sí, en Mateo 16, 17 hasta el 19, Pedro acaba de confesar que Jesús era el Mesías. Y Jesús dijo a Pedro, sobre esta confesión, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra queda atado en el cielo, y lo que desates en la tierra queda desatado en el cielo. Y Sid, esto habla de que a través de la intimidad con Dios y la revelación que viene de Él, tenemos la habilidad de cerrar las puertas del cielo a la oscuridad y abrir esos portales o las puertas para que el cielo invada la tierra. Lo mejor que puedas. Dime cómo se ve un portal, cómo se siente. Sí, básicamente, si lees en Mateo capítulo 3, versículos 16 y 17, es donde Jesús fue bautizado por Juan en el río. Es el mejor ejemplo porque dice que al salir Jesús de las aguas del Jordán, dice, se abrió el cielo sobre Él. Y dice que, y Él vio al Espíritu de Dios descender como una paloma y posarse sobre Él. Y dice que Dios, el Padre, comenzó a expresar su aprobación y amor sobre Jesús. Y fue desde ese momento que Jesús fue activado, se movió en milagros y se movió en señales y maravillas. Comenzó a escuchar la voz de Dios y tuvo encuentros en lo sobrenatural. Así que al recibir el bautismo del Espíritu Santo, los cielos se abren sobre tu vida y todas esas cosas se activarán. Ahora, ese portal de luz que ves en reuniones. Dime sobre la reunión en Perú. Sí, bueno, en realidad hacíamos una gran campaña de sanidad con decenas de miles de personas. Yo ministraba en el escenario y llegué hasta el final, donde impartíamos milagros. Y de pronto un rayo de luz, las personas lo veían, descendió. Iluminó a un pequeño niño que estaba del lado derecho. Y este niño pequeño nació con parálisis cerebral. Y cuando ese rayo de luz lo tocó, al instante sanó de todos los efectos de la parálisis cerebral. Y pudo caminar y hablar y moverse normalmente. Su madre se sorprendió porque incluso cambiaron las características de su cara y su cuerpo. Fue un gran milagro creativo. Vamos a ver cómo se ve ese portal. Si Dios te ha liberado del espíritu malvado. Para todos mis amigos. Gracias. Ahora, ¿qué te parecería caminar bajo un cielo abierto? Si hubiera un solo libro de cómo hacer sobre cómo caminar bajo un cielo abierto, un portal del cielo. Jeremy, ese es tu libro nuevo. Es correcto. Sí, bueno, pienso que es voluntad de Dios que todos caminen bajo un cielo abierto. Por eso escribí el libro. ¿Y sabes qué? Pienso que igual que Jesús vio el cielo abrirse sobre su vida y la manifestación del reino estuvo en su vida, también será para ti. Y se te dieron sobrenaturalmente ciertas llaves. Dinos unas de ellas. ¿Cómo las recibiste? Sí, hace varios años tuve una visitación angelical y me dieron un juego de llaves. Y al recibir esas llaves, una de ellas decía Isaías 22, 22 en ella. Y al comenzar a ver en la palabra, descubrí que a través de la intimidad con Jesús, podemos oír la voz de Dios y podemos ver los cielos abrirse y la manifestación de su gloria venir a la tierra. Y lo interesante es que al leer en Apocalipsis 3, 7, Jesús glorificado, el que tiene la llave de David. Y si queremos ver llaves que abran y cierren, debemos ir con Jesús. Y fuera de ese lugar de intimidad, cuando Él habla, veremos que la manifestación pasa. Es para todos. Así es. Y tú hiciste la afirmación antes. Es para todos. Sí, señor. No solo para ti. Así es. Es para ti. Es para todos. Estuviste en un movimiento del portal de Dios. Un avivamiento por cinco años. Sí, señor. Han llegado más de 150 naciones. Y bueno, personas nos visitaron de todos los Estados Unidos. Cada estado del país fue representado. Y vimos miles de milagros. Incluso vimos en la campaña de sanidad, desde entonces, viajando alrededor, más de medio millón de decisiones por Cristo. Y cada milagro que puedas pensar ha pasado. Ha sido asombroso. En realidad, fuiste más allá. Él dice que todos los que somos creyentes del Mesías tienen derecho a vivir bajo un cielo abierto. Así es. Sí, bueno, en Juan capítulo 1, cuando Jesús se encontró con Natanael, es muy interesante. Felipe presentó a Natanael y a Jesús. Y él le dijo, he aquí un verdadero israelita. Y bueno, él le dijo a Natanael, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Y Natanael dijo, en realidad tú eres el Mesías. Y Jesús dijo a Natanael, ¿lo crees porque te compartí una palabra de conocimiento? Y dijo, espera un poco y verás abrirse el cielo, y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Lo que creo que dijo es, piensas que eso es impresionante, Natanael. Espera a que muera en la cruz y resucite de la muerte, y haré mi hogar en tu corazón y en el corazón de los creyentes, y los ángeles de Dios subirán y bajarán sobre cada persona. ¿Jesús mismo oró por las personas en tu reunión? Jesús oró en su reunión. Bueno, recuerdo estar en una reunión, y a veces me muevo en palabras de conocimiento. Recibo información sobrenatural de las personas, y recibí la palabra de que había una mujer en la reunión, que dos años antes tuvo un accidente de auto, y se golpeó la cara en el parabrisas, y tenía daño cerebral. Y como resultado, necesitaba un milagro, así que la llamé, una mujer se acercó. Por supuesto que tuvo un accidente dos años antes, con daño cerebral, con varillas metálicas, en su espalda y sus piernas. Me acerqué para imponer mis manos en ella, y cuando iba a poner mis manos en ella, de pronto, en una visión abierta, vi a Jesús aparecer justo a un lado de ella. Él me miró y dijo, ella es mía. Y Él impuso sus manos en ella, y cuando Él hizo eso, Dios hizo un milagro creativo en su cerebro. Y aunque fue frente a mil quinientas personas, ella corrió por primera vez en, bueno, en dos años. Y era imposible que lo hiciera, por las varillas metálicas en su cuerpo, pero también sus funciones motoras. Había parálisis, sucedían cosas debido al accidente, pero cuando Jesús impuso sus manos en ella, al instante sanó de todo. Bueno, yo leo la Biblia, tú lees la Biblia, tú lees la Biblia, pero muchas de las cosas que te pasan son fuertes, o como Jesús dijo, tú harás las mismas obras que yo he hecho, aún más grandes, aún más grandes. Y bueno, algunas de las cosas, pero eres una persona especial. Sé que dijiste que es para todos, pero eres una persona especial que camina en estos, en este maravilloso cielo abierto. ¿En realidad es para todos? Bueno, pienso que para quien tiene hambre, y si estás dispuesto a perseverar, y estás dispuesto a permanecer en su presencia, y permitir que Dios forme su identidad en ti, bueno, Él nos llamó a ser hijos e hijas de Dios. Él nos llamó a ser sus discípulos. Y si vivimos así, entonces Él no tiene problema en poner su poder en tu vida, poner su gloria en tu vida, y permitirte ver lo sobrenatural. De hecho, apenas vimos algo en realidad loco. Hace cinco meses, conducía a casa de un derrame de fuego y gloria, y de camino a casa, llegué a un semáforo en verde, y un conductor borracho se pasó la luz roja, iba a 80 kilómetros por hora. En realidad lo vi así, vi sus luces venir hacia mi puerta, y solo grité, ¡Jesús! Y cuando lo hice, el carro pasó a través de mi carro, físicamente, y vi en el espejo retrovisor, y casi golpea al carro de atrás de mí, pero ese señor giró fuera del camino, y estaba asombrado. Y después de eso, dije, ¡Dios, qué fue eso! Y Él dijo, ¡Ese fui yo salvándote, porque tienes demasiadas almas que ganar en tu llamado! Y dije, ¿Y dónde está eso en la Biblia? Y Él dijo, Jeremy, ¿recuerdas cuando se llevaron a Jesús a la cima de la colina para lanzarlo al precipicio? Y Él dijo, Él pasó por en medio de ellos y se fue. Y dijo, yo hice que ese carro pasara a través de ti, porque aún tengo un llamado en tu vida. Y te lo digo, Sid, si tienes un llamado y cumples con ese llamado, Dios protegerá la unción de Dios en tu vida a cualquier costo. Bueno, he ido a muchos servicios de domingo de resurrección. Pero, ¿qué crees? Cuando Jeremy tuvo un domingo de resurrección, personas que murieron, volvieron a la vida. ¿Qué pasó? Sí, bueno, era un servicio de domingo de resurrección en la campaña. Y Dios me habló justo antes del servicio y dijo, quiero que una semana antes declares que el poder llegará a resucitar la muerte, y que si alguien murió, traigan al muerto. Y nunca lo olvidaré, porque estaba emocionado. Y estaba algo aterrado, porque pensé, wow, ¿qué tal si alguien trae a una persona muerta? Cortando la historia, llegamos al servicio y nadie llevó a alguien que estuviera muerto. Así que me decepcioné y ya al final de la reunión, bueno, decidí, bueno, ¿sabes qué? Oraremos resurrección sobre lo que podamos. Finanzas, el cuerpo de las personas, lo que sea. Dije, si tienen una necesidad, solo escríbanla en una tarjeta y tráiganla. Y una señora vino con su tarjeta y en realidad tenía una carta. Ella dijo, quiero que ore por mi amiga en Egipto. Bueno, olvidó decirme un hecho importante. Ella murió el día anterior. Entonces le dije, bueno, oremos, imparto el poder de resurrección y ordeno a esta situación de muerte que vuelva a la vida. Y lo que fue asombroso es que, en Egipto, la mujer resucitó de la muerte justo al hacer el decreto. Bueno, también te sucedió algo más. Te visitó una mujer de Lituania que fue porque oyó sobre el movimiento de Dios. ¿Qué pasó con ella? Es cierto. Una de las cosas sobre el avivamiento o el caminar y vivir bajo un cielo abierto es que es tangible y se puede impartir. Quiero animar a los que nos ven. Pueden recibir la unción. Y esta chica vino de Lituania, se quedó en San Diego por dos meses, viviendo bajo ese cielo abierto. Y cuando se fue a casa en Lituania, pensó para ella misma, bueno, ¿qué recibí? ¿También recibí la unción? ¿Como Jeremy la tiene? ¿O cómo? ¿Qué sucede aquí? Y luego despertó y Dios dijo, ve al pasillo. Ella salió al pasillo y había un hombre que murió. Y ella se acercó a él. No sabía qué hacer, pero solo dijo, en nombre de Jesús te ordeno que vivas. Y el hombre resucitó. Y a Jeremy se le dieron ciertas llaves del cielo. Y una, la mayoría la conocemos, pero nunca la experimentamos al grado en que está disponible. Y este es el catalizador para casi todo. Hambre espiritual. Comenta eso. Verás, estaba en Seúl, Corea, ministrando a unos dos mil coreanos hambrientos. Y Dios me dio un sueño. Y en ese sueño, Él me dijo que el hambre es la moneda del cielo. Y Él me dijo que cuando las personas oran y cuando ellos perseveran, surge una impartición del cielo a la tierra. Abre los cielos. Y no olvidaré la primera noche de esas reuniones con esos coreanos. Eran unos dos mil de ellos. Y cuando me presentaron para predicar y ellos dijeron, queremos hacer algo rápido antes de que ministre. Y todas las personas extendieron sus manos hacia mí y oraron por diez minutos. Y de pronto los cielos se abrieron, Sid. Hablo en serio. Trece oídos sordos se abrieron uno tras otro. Una mujer paralizada en un tapete al fondo de la reunión que estaba paralítica desde niña. Todos sus huesos comenzaron a tronar. Y ella saltó y corrió al frente. Y bueno, fue uno de los estallidos más locos de milagros que he visto hasta hoy. Otra llave sobre la que Jeremy habla es la llave piensa en grande. Dame un ejemplo en Malawi. Sí, estábamos en Malawi, África, hace como un año. Yo ministraba en una gran campaña de sanidad. Había unas 70 mil personas esa noche. Y bueno, lo interesante es que cuando vas a África, hay tanta brujería. Hay médicos brujos. Hay, pues, hechicería. Hay todas esas cosas diferentes en lo sobrenatural maligno. Y el Señor me habló esa noche. Y Él dijo, Jeremy, una de las grandes claves para romper el poder de la oscuridad y abrir los cielos sobre regiones de oscuridad es la sangre de Jesús. Y dijo esto, dijo, Jeremy, la sangre habla una mejor palabra. Y Él dijo, si estás dispuesto a suplicar la sangre de Jesús sobre esta reunión, y dijo, destruiré toda maldición de brujería, destruiré enfermedades del cuerpo de las personas, y luego impartiré mi fuego. Entonces, lo hice. Me paré e incluso dije a los médicos brujos, dije, escuchen, quiero que cada médico brujo que oiga el sonido de mi voz. En realidad, había unos 30 o 40 de ellos con sus varas. Y dije, quiero que oigan esto. Conocen el poder de los sacrificios de sangre. Pero este es el caso. El poder está en la pureza del sacrificio. Y dije, Jesucristo es el cordero perfecto para el sacrificio más puro que hay. Por lo tanto, podemos cancelar el poder de las maldiciones que hicieron a través de los sacrificios que hicieron de animales e impartir poder milagroso. Y como te dije, los demonios salieron de las personas por montones. Y al final le dije a todos, ¿quién vio o sintió físicamente un espíritu demoníaco dejarlo? Y te digo, más de 30 mil personas levantaron su mano, y como si no fuera suficiente, luego el Señor dijo, ahora imparte el fuego. Y Él dijo, todo el que sea salvado se bautizará en el Espíritu Santo hoy. E impartimos el bautizo del fuego del Espíritu Santo esa noche. Y fue asombroso, Sid, más de 30 mil dando testimonio de recibir lenguaje sobrenatural justo después de ser liberados de lo demoníaco. Quiero que ores por todos, por hambre espiritual y por el fuego y la gloria. Padre, te agradezco por los que nos ven ahora. Y Señor, pido que llenes sus hogares con tu presencia, Dios. Y Señor, nosotros impartimos el fuego y la gloria de Dios. Te pedimos, Dios, que actives a las personas para verte y oírte y conocerte más. Que, Padre, abras los cielos sobre sus vidas y sobre sus familias. Y Señor, te agradecemos ahora por los que ven este programa. Que impartas el fuego y la gloria de tu presencia. Y, Padre, gracias, Señor, por una unción tangible que abre los cielos, Dios, sobre la vida de cada persona que... Señor, las personas comiencen a huir del cielo. Que las personas comiencen a ver en el Espíritu. Que, Señor, en esa unción de avivamiento que llevamos del fuego y la gloria, se imparta y active ahora, Padre. Gracias, Señor, justo ahora. Y oro para que impartas un hambre insaciable a tu gente, Dios. Señor, que busquen tu corazón y busquen tu rostro. Y, Señor, oro, justo ahora que impartas la unción del fuego y la gloria. Que, Dios, tú abras los cielos sobre la vida de las personas. Y, Señor, justo ahora impartimos la activación para tener un encuentro con tu amor. Y caminen íntimamente contigo en el Espíritu, en el nombre de Jesús. ¡Ey! Quiero invitarte a que te puedas suscribir a nuestro canal de YouTube. Y puedas recibir todas las notificaciones activando la campanita. Para que te des cuenta de todo nuestro contenido más reciente. Si este video te gustó, recuerda darle like y comentarlo para que muchas personas puedan seguir disfrutando de contenido como este.